¡Suscríbete al canal! 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 Oremos, que escuchas nuestras súplicas Señor, derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, que se unen en tu presencia y hazlo fuertes en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien viene rey de la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si puedes, así es. Estudio de la Palabra En la primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Espíritus, San Pablo nos recuerda que después de escuchar la Palabra de la Verdad, el Evangelio, hemos sido marcados con el Espíritu Santo. Escuchemos. Primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Espíritus. Hermanos, con Cristo hemos heredado también nosotros los israelitas. A esto estábamos destinados por decisión a lo que hace. Todos según su voluntad y así nosotros lo que ya esperábamos en Cristo. Seremos alabanza de su gloria y también vosotros. Que habéis escuchado la verdad, la extraordinaria noticia de que habéis sido salvados y habéis creado. Habéis sido marcados por Cristo en el Espíritu Santo. Prometido el cual mientras llega la redención completa del pueblo. Propiedad de Dios. Es prenda de nuestra herencia para alabanza de su gloria. La Palabra de Dios. Le apagamos, Señor. La Palabra de la Vida Confío en ti, Señor Muchas gracias, Señor Aclamar juntos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Dar gracias al Señor con la cítara Toca en honor el arpa de diez cuerdas Confío en ti, Señor La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son reales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra 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 Confío en ti, Señor Y su misericordia llena la tierra Y su misericordia llena la tierra Y su misericordia llena la tierra Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él escogió con heredad el Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Gracias! Proclamación del santo evangelio según San Lucas. ¡Gracias! En aquel tiempo, miles y miles de personas se golpeaban, hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar diriéndose primero a sus discípulos cuidado con la miradura de los bariseos o sea con su hipocresía nada hay cubierto que no llegue a descubrirse nada hay escondido que no llegue a saberse por eso lo que digáis de noche se repetirá a pleno día y lo que digáis al oído del sótano se pregonará desde la azotea a vosotros os digo amigos míos no tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden hacer mal os voy a decir a quien tenéis que tener miedo tenéis al que tiene poder para matar y después echar en el fuego a ese tenéis que tener miedo os digo yo no se venden cordiones por dos cuartos pues ni de uno solo se ospilará Dios hasta los pelos de vuestra cabeza están cortados por lo tanto no tengáis miedo no hay comparación entre vosotros y los cordiones palabra del Señor por eso tenemos que decirle a Jesús por intercesión de Santa Luz ayúdanos a ver como tú ves Jesús porque si no no te haré la sentencia la palabra tenemos ojos si no lo vemos no vemos como Dios quiere que miremos se agolpaban miles y miles no es que se golpeaban sino que se agolpaban se reunían y todo a Jesús hasta acá se llegara a pisarse el uno pues si están topaditos que hay que separar uno en el otro eso es pero aquí tenés como Dios atrae porque no se atrae el Dios porque el niño porque la niña no se pierde quien es su mamá quien es su papá porque lo abraza con toda la niña porque Jesús sale y que somos nosotros sus hijos levantan las manos los que quieren a sus hijos y los hijos ahora pues no somos conocidos el papá el mamá la gente lo entiende ¿cuál es otra más solución que quieren a sus papás? bueno los que no pueden hablar después ya si no quiere uno el papá hay un amigo cuando está parado aquí tiene que ver el papá y el mamá uno aunque ella se puede pero tiene que ver ¿miren? ¿acaso cuando uno nace ya puede ganarse solo? se orina y antes eran trapitos que le ponían un oído y un pañal ¿verdad? y haya y ese gatito le agarra le dice hay que cambiar otro como no para la operación que son como aléctricos hay que cambiarlos ¿cómo son? ¿cómo son? ¿verdad? nuestros papás sí entonces ¿qué le dice que lo piense la enseñanza que está y la par nosotros y la par la operación duras ¿qué le digo? primero los discípulos los seguidores los que quieren hacerse el estilo de Gita ¿qué? ¿qué? es que camaca un joven que va a caminar y me ya está caminando casi que así la forma de predicar ¿ya? o sea se le pegó tanto ese acento ¿qué? yo no se lo vengo termino hablando así hay una mojita que cuando viene así hola le dice a mí ¿no? como se dice andale la palabra que necesita más que sea más despierta ay yo y unos me dicen cerebro y otros cálmese y el doctor maneja una hora o dos horas y viene órale y me dice ándale no 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 pajaré no y un mejor diente ¿verdad? cuando se ha desvelado una noche usted tiene que estar dispuesto para desvelar si otra ¿eh? entonces cuidado con la negadura de los pares feos bueno pero la negadura es buena para el pan ¿sí o no? ¿ya han tratado lo que le echan la negadura al pan? un poco ¿verdad? ¿le pasa si no le echan la negadura que va a caer todo o no? y eso ¿verdad? ¿eh? con la negadura de los maripelos es que Jesús está hablando de esa negadura que le echamos al pan no ¿ya? se las enseñaron las que van un enseño un poquito pero ellos hacen lo distinto ¿ya? discurso vacío una cosa se dice y otra cosa se hace o sea con hipocresía ¿y qué es hipocresía? ¿ya? yo le puedo pelar los dientes pero detrás son muertos detrás de algo todo contra el banquismo ese es hipocresía mejor ¿sí? y una persona es de oír ¿puedo qué hacer? si no no se puede la cara que tiene no se puede no se puede pero ya cuando llegamos ¿de dónde la tratamos? ¿qué cosa ¿verdad? cuidado usted no es que es con la primera impresión con la primera imagen ¿sabes? como dijo un compañero no es como el Dios lo pintan dijo si usted todavía no ha conocido a personas no pueden dar un un juicio o sea ¿quién es? la hipocresía de Lodes me gusta me da gusto escuchar a Juan ¿ya? pero quedaba desconcertado no bajo el jornado pero era porque Juan le decía el pecado a de otros hoy estaban reclamando ¿por qué la cúpula de la iglesia es decir con el ser de la católica de la iglesia ¿por qué no lanzaron la voz con toda esta caravana que no imagínense que que cuestion ante todos los atropellos ¿qué pasa que se ha llevado a cargar la situación? ¿nada hay cubierto que no llegue a sabias todo se va a ir descubriendo bien así es pienso que el primer día el novio que ustedes nadie hace cuenta ¿no? pero ¿y a cuánto tiempo han ido? tres años ¿verdad? ya ¿verdad? antes de nadie ya se daba cuenta ¿sí? mamá dale para que hable todos los otros algunos papás pues nadie se da cuenta así ¿sí? mientras más quieren conden los demás más preguntan ¿sí? vienen palabras de Dios nada hay cierto que no llegue a ocurrirse todos eran las buenas una vez asesinaron una persona en una tinta y le cerraron dijeron que le cerraron hagamos un video aquí aquí nadie se da cuenta así que no hay un malo y le dijeron pues vamos a quitar esta palita de café allá está mi cuerpo y según él que nadie se dé cuenta y aquel comandante que violó la rica una vez que la violó y la asesinó de noche nadie se da cuenta así pues bien palabras padre de lo que yo me pongo a pensar que la palabra de Dios no se come aquí hay palabras que no la dijeron los discípulos cuando dijo el padre si es posible aparte de mí este cáliz el cáliz no es la cosita llena del vino sino es el trabajo de su venido que va a hacer en el sur a eso dice cáliz Jesús pero le digo la foto a sus amigos si podemos que es el cáliz por eso lo que diga de noche se repetirá pleno día algunos hablan así un término así un poco misas negras luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video al canal